y bueno amigos estamos con un coleccionista que nos asombró porque tiene dos colecciones esta es la familia de monedas y bueno estamos viendo de toda la república colecciones son colecciones de la república mexicana billetes figura y tanto color entonces por eso tienen diferente variación 50 los de 50 también son diferentes cada uno de papel de papel y el detalle pero el detalle este tiene la línea cromática no lo tiene este tiene confeti exacto sí porque eran los elementos de seguridad aquí el escudo de armas es es un poco más grande que este este dentro color y me acuerdo cuando salió el revista el billete la mariposa que tiene porque ya no hay de mariposa esta mariposa también es pero esta cambiaba de color con la luz o algo y la ventana de seguridad de hecho todas las tengo en condiciones perfectas casi no cuando salían si vos guardando uno de cada uno sí aquí están los de 100 200 es el del bicentenario bicentenario el sor juana bueno este es cuando cuando es zaragoza y después cuando ya salió hermes digo este llego ribera y bueno y aquí está ya el nuevo el nuevo venito y este que buscas si nadie nunca vio circulación de hecho hay dos de ese si lo ves hay dos y buscas y como no sale circulación la gente no sabe justo esa es la versión papel y esta es la versión plástica y esta es la más reciente la que salió junto con los de algún día me pagaron con este y es de cuenta que no trajeras dinero porque nadie te lo recibe si este es el del peje que les decía el banco de la competencia es de cuando vas a la casa de moneda y aquí hay estos son dólares canadienses este es de quetzal de guatemala que hay un dólar ingot we trust cubanos un billete cubano le llaman allá dólares cubanos el dólar cubano se usó tienes los cux no así que nada más tengo es poquitos porque si van mi nombre ya fue de ocasiones y ya ahí me trajo algunas ya son monedas de 10 y 20 pesos y aquí falta una porque todavía no sale de 10 pesos o de 20 que vayan a sacar entonces te dejan un hueco para que tu reyes puede o no salir pero ahí está para sí son de los 70 y 80 de los 70 y 80 la más difícil es esta chiquitita es la del maíz no si sabes que los ah pero ese es el otro maíz son las de un centavo claras estas del maíz yo me encantaba jugar con estas porque justamente porque tenían el maíz esta es una edición de colección que igual ya no hay y las pocas que hay están muy elevadas van son arriba de los 12 a 16 pero aquí es el que anda allí de cri cri de hecho son de cada cuento de cada cuento de cada canción es la patita de la escuela bombón 1 el chorrito y por qué la merienda y aquí arriba están las canciones el ratón maquero sacó sus pistolas y ese es el certificado de autenticidad este es el certificado de autenticidad del tesoro de cri cri además el papel no se siente y bueno sus tales de sílica para que no tengan problema o sea estos son dos niveles no es uno nada más pero pero es que va al libro dice la casa de moneda de méxico acuñado en una onza de plata pura una serie de 10 medallas con temas y personajes de don francisco gabilón du soler metal plata ley en 0.999 peso 31.103 gramos diámetro 40 milímetros acabamos aquí en canto liso y esto es el número 3697 pero me parece que 1.200 o 1.300 piezas las que se fabrican entonces son pocas las que hay pero si el número de registro es de general del barco no hubieron pocas aquí en méxico porque salieron en varios lados exactamente ah ok se explica pocas piezas las que hubieron aquí y pues se las llaman a clientes que eran claro bueno pudientes pero en mi caso pues no era así entonces tuvimos que conseguirla después por otra fuente cuántas monedas son 10 10 que son las canciones principales de crey o sea esto cuánto costó realmente porque si son 10 esto se ven se vende al precio de la onza troll no lo que es o sea no se pongamos eso pongamos que ahorita la plata está en mil pesos cuando salió estaba en cuatro mil doscientos cuatro mil quinientos más o menos no pues si no pues si es moneda un poco pesada y cómo y cómo sabe uno de estas ofertas o sea hay que hay que hay que vivir en la casa de moneda ok cómo sabes que va a salir si también más este empapando que un poquito de lo que va saliendo nuevo en moneda de lo que ese es un espécimen es igual bien en la parte de abajo pero tienes que votar el seguro son las siguientes monedas que van a salir entonces también te dejan el margen para por si acaso aquí vienen todas las monedas tanto viene la de grafila invertida que es la más icónica que todos buscan para ganarse unos pesos porque es muy escasa fue un error de acuñamiento por qué son son las muestras eso no tiene valor comercial que esto sí en la parte de abajo donde están los espécimen estaban estos nada más de que para recubrirlos y que no se doblen o se van a maltratar los tengo con esa protección estas monedas de la independencia y de la revolución yo sabía que hayan salido pero no creía que fueran tantas octavio paz 2000 2010 ejército nacional 2013 fuerza aérea 2015 belicitario 2000 este belicitario 2010 2013 o sea de hecho nuestros coleccionadores no son muy comunes de la revolución para que lo saques solamente los proporciona el banco de mexico ya vienen encapsulados muchas gracias genial y pues amigos nosotros vamos a seguir viendo el banco de la venta 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 nos vemos a la próxima yo se los parece que hay un titipuchal de varo aquí yo soy ricardo y aquí estaba ni más ni menos que este joan mostrando las mis colecciones y yo los quiero dejar con un poco de mexico 86 cuando cantábamos que el mundo estaba unido por un balón bueno una última el pilón este es el de los 200 no es de la independencia y la revolución así que son las dos que son de la independencia y la revolución el bicentenario también son de 5 pesos es el acabado de espejo que ese acabado es el que nunca circuló la moneda así como se acuñó igual luego luego la pusieron en cápsulas de hecho las cápsulas son para eso para que no se maltraten con la interferencia y el aire para que no nos toquen la grasa de nuestros dedos y la humedad entonces ya las aves de arroz ya son las avesitas ya son para que absorba la humedad la poca que hay en el ambiente y ya no se dañe la moneda wow que bonitas están wow muchas gracias nosotros lo aprobamos y ahí está y ahí está y Gracias por ver el video.